Como cada año, el paraje de los molinos ha sido escenario de la presentación de las fiestas de Jebas. A la campaña de Plástico Cero que pusieron en marcha el año pasado se suman otras novedosas iniciativas con un programa repleto de actividades en honor a la Purísima que se realizarán entre el 11 y el 18 de agosto. A la presentación han acudido la Asociación de Vecinos de Jebas, el alcalde pedanio Manuel Gambín y la concejala de pedanías Eva Sánchez. Este año tiene como novedad, además de su reciclaje de alno plástico, han hecho unos banderines caseros muy interesantes, muy bonitos. Es una iniciativa, pensamos, muy buena y se lo agradecemos enormemente ya que hacen un esfuerzo también en ese sentido. Quiero agradecer enormemente el trabajo que hace tanto la Asociación de Vecinos, que sin ellos no se podrían hacer las fiestas, a su pedanio Manolo y a todas aquellas personas que colaboran, porque hacer una fiesta en la pedanía es muy complicado y necesita un gran esfuerzo y una gran labor y de ahí mi reconocimiento desde el ayuntamiento a ellos. El presidente de la Asociación de Vecinos avanza las novedades del programa. Hemos preparado este año con la misma ilusión de todos los años, o quizás más, por el programa de fiestas. La pedanía de Jebas es muy particular, es muy pequeñita y como es pequeña la estamos poniendo coqueta. Y bueno, además de la iniciativa de reciclar y ayudar a la gente, este año incluso hemos ayudado a un voluntariado del colegio Miguel Hernández, del Instituto Miguel Hernández, de su iniciativa en hacer limpieza de recogida y selección de residuos. Y bueno, por ahí vamos. Tenemos actividades, tanto deportivas como culturales y religiosas, incluso para los niños, cuentacuentos y las corzonetas, en fin. Hay una serie de actividades para disfrutar. Pero por supuesto la que más queremos destacar es la de senderismo. Hemos puesto paraísos senderistas porque es donde vemos que la gente mejor se lo pasa, incluso en las rutas nocturnas, como en la marcha al berro, ida y vuelta, que ya estamos haciendo 18 años. El alcalde pedanio Manuel Gambín anima a los salameños a disfrutar de las fiestas. Solamente invitar al pueblo entero, de que nosotros allí tenemos, no tenemos muchas cosas, pero tenemos un clima que otros pedaninos no tienen. Entonces, que sin gente no hay fiesta, que vengan todo el mundo a Jehová. Gracias. 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 Gracias.